Voy a hacer nuevos videos Rolitos Cacholitos Melitos Vamos a reaccionar Videos De Vamos a dibujar ¡Fua! ¡Fua! ¡Bien chicos! ¡Hagámoslo! ¡Dotr. Turner, gracias! Mentira, no vamos a reaccionar Vamos A jugar ¡Ah! ¡Interesante! ¡Deseo que él se recupere y que la anciana tenga los brazos de físico-culturista! ¡Estoy llorando! ¡Soy fuerte! ¡Y bien más! ¡Quieres meterse conmigo! ¡Ay! Timmy, eres el mejor médico de gatos del mundo que jamás haya visto ¡Sí! ¡Ya te prescribo que dejes de luchar contra el crimen! ¡No te lastimes a ti mismo ni a las ancianas! ¡Toma dos aspirinas y no me llames por la misma! ¡Pero no puedo dejar de luchar contra el crimen! ¡Soy Gato Man! ¡El felino para los villanos y ancianas en todas partes! ¡No! ¡Eres el actor a la web que hizo de Gato Man en una serie de televisión que cancelaron a 70 años! ¡Oh, eso lo sé! ¡Oh, mira! ¡Una silla! ¡Bien, chicos! ¡Tenemos que pensar una forma de ayudar al Capitán Locura antes de que salgan los quemados! ¡Ya sé! ¡Churros! ¡Por qué me quedan los churros! ¡Solo pienso en ellas! ¡Qué bonito puedes razonar con un hombre obsesionado con los gatos o los churros! ¡No servirá de nada! ¡Lo sé! ¡No quise que llegara esto! ¡Pero como solo soy, no tengo a ser masiva! ¡Ada! ¡Eres el clara de tu historia y me temo que te tengo malas noticias! ¡No mencionarás las palabras esterilizar o castral, ¿verdad? ¡Peor! ¡Eres un gato y como sabes, los gatos tienen nueve vidas! ¡Pero si los resultados de estas minucientas pruebas solo te restan una vida! ¿Qué? ¡No puede gato ser! ¡Así es! ¡No menos que quieras ir a esa gran caja de gatos en el cielo! ¡Debes renunciar por siempre a la lucha contra el crimen! ¡Bueno, debo irme adiós! ¡A la carga! ¡No te reyes por eso! ¡El dragón que escupe churros! ¿Eso no fue lo que deseaste? ¡No! ¡Pero genial! Timmy, ¿tú crees que fuiste muy duro con Adam? ¿Por qué lo dice? ¡Diga! Sigue más fácil si tuviera garras. ¡Oh, Timmy! ¿Qué haré si no puedo luchar contra el crimen y ayudar a la gente de nuestra gran Disney? ¡Oh, no lo sé! ¡Oh, no lo sé! ¿Regresar a tu mansión y leer en la alberca? ¡No te conozco! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Estoy acabado! ¡Acabado, te digo! ¡Juega con esto! ¡De regreso! ¡De algún modo, me da la misma satisfacción! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué hay en la lista de deseos para hoy? Mediodía hasta las 3, iremos a la torre secreta del día de Suiza. Luego, dijiste que querías ver las lunas de Plutón. ¡Y prometiste traernos más chivas! ¿Lo prometí? ¡Sí! ¡Lo prometí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Cancelen los deseos por hoy! Tenemos que ayudar a un viejo luchador contra el crimen a encontrar una nueva carrera. ¡Ahora andando! ¡Ahora andando! Adam, ¿qué dirías si te hallara una forma de ayudar a los ciudadanos de Timmy? ¡Ahora andando más sin faltar esta última vida! ¡Yo diría al Gatomóvil! ¡Ah! ¡Aún no puedo volar! ¡Aaah! ¡Han llegado de oscura! ¡Estamos libaditos de ratones y puse trapa por todas partes! ¡Quiero que recuerdes afuera! ¡Pero recuerda! ¡Nunca vayas a ninguna parte con hombres extraños! ¡Entendido! ¡Oh, cariño! ¡Llegué a caza! ¡Me encanta un pescado! ¡Exacto! ¡Y por eso Gatomán ayudará a que la gente aprenda sobre los peces! ¡Me encanta! ¡Ah, bien, bien! ¡Creo que a Gatomán le gusta mucho este tránsito! ¡Pues muy bien, señor West! ¡Su responsabilidad aquí en el mundo marino será informar a nuestros visitantes de los programas de conservación existentes! ¡Y asegurarse que los niños no golpeen al cristal y perturben a estas especies en peligro de extinción! ¡Ah, Dios mío! Quizás no pensé muy bien todo esto ¡Cárcel, no sé por qué estoy aquí! ¡Soy inocente! ¡Eres actor, no eres un gato! ¡Y tú eres mi abogado! ¡Ahora sácame de aquí! ¡No puedo usar eso! ¡Yo uso una caja para gatos! Está encarcelado sin fianza por comerse el último pesco mancha y por destrozar el asiento trasero de la matrulla de policía ¡Asientos de tela! ¡No pude contenerme! ¡Sí! ¡Deseo que los cargos contra mi cliente sean retirados! ¡Cargos retirados! ¡Eres el mejor abogado raya doctor del mundo! ¿Y cuál es el plan B? ¿Para que el viejo Gatomán vuelva al juego de ayudar a la gente? ¡Oh! ¿Debo mantener el disfraz? ¡Juegos, disfraz, carotengo! ¡Sega de los Wildcats de Binsdale! ¿Mascota del equipo? ¿Estás seguro con esto? ¡Piénsalo! Los fanáticos en las gradas necesitan apoyar a su equipo ¡Verdad! ¡Y eso sería un crimen! ¿Verdad? ¿Y quién podrá ayudarlos? ¡Gatomán! ¡Mira esto! ¡Todos vamos a ganar! ¡No es después! ¡Sino va a ser ahora! ¡Y los devoraremos con la gata de azul! ¡Quiero oír un miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Bien hecho, Timmy! Creo que llegaste a Adam una carrera donde ayudará a la gente sin herirse a sí mismo ni a las ancianas ¡Y miren! ¡Aquí viene la mascota de los azulejos de Blackboard! ¡Dijiste azulejo! ¡Ahí temelo de encima! ¡Tendré que ver para usar mis portafollos! ¡Deseo que mi cliente quede libre! ¡Batallo al acusado inocente! ¡Sí! ¡Aún no termino contigo, amigo! ¡No sé cómo lo logras, Timmy! ¡Solo dime de un trabajo que quieras donde no haya lucha contra el crimen, peces ni hombres! ¡No me importaría regresar a la televisión! ¡Nueva! ¡Dé! ¡Eso! ¡Y su nuevo anfitrión! ¡Batallo! ¡Batallo inmane! ¡Eso es genial! ¡Hala volver a la televisión! ¡Ayuda nos necesitamos de dinero y premios! ¡En un ratón nunca! ¡Pacen y mutilan el queso! ¡Ahora conozcamos a los concursantes! ¡Sí! ¡Ratante ratones! ¡Billy es un programador de computadoras de... ¡Batallo! 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 ¡Deberíamos desaparecer antes de cualquier de la policía! ¡Y también quiero necesitar más churros! ¡Ese es que estar en casa con churros! ¡Cariño! ¡Los roedores actuales son muy inteligentes! ¡Las armas no son suficientes! ¡Por eso es que el tanque no funcionó! ¡No sirve, Timmy! ¡Bien podría enrollarme con el bola de gato y ducharme con mi lengua! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Rico! ¡Churros mojados en nuestra suciedad son sucio-deliciosos! ¡Amigo, debes recoger estos churros o los roedores invadirán tu casa! ¡Oh! ¡Nunca más Gatoman saltará cuando un ciudadano grite pidiendo ayuda! ¡Un grito de auxilio sobre roedores! ¡No hay un héroe peligro que pueda salvarlo! ¡Gatoman al ataque! ¡No puedes volar! ¡Tómalos en parida! ¡Cierto! ¡Gatoman por las escaleras! ¡No se preocupen, ciudadanos asustados! ¡Gatoman para salvarlos! ¡Capturan las animañas villanas! ¡Abalanzar! ¡Abalancho! ¡Barrido! ¡Barrido! ¡Otro barrido! ¡Otro barrido! ¡Tarán! ¡Están a salvo! ¡Y tengo la cena para una semana! ¡Gatoman, eres nuestro héroe! ¡La forma en que esas ratas invadieron la casa fue un crimen! ¡Deberían llevarte Rataman por cómo batallaste a los roedores y nos salvaste! ¡Héroe, crimen, lucha, ayuda, deberían casa! ¿Qué más dijo usted? ¿Eh? ¿Forma? ¡Forma! ¡Gatoman está feliz! ¡Oye, quizás hay una carrera donde Gatoman puede ayudar a la gente y luchar contra el crimen sin hacerse daño! ¿Quieres que llenemos de churros todas las casas de Timster, lo que también nos llenará de roedores, ¿verdad? ¡Sólo para mantener a Adam ocupado por los próximos treinta años! ¡Churros! ¡Ratones conmigo, churros! ¡No! ¡No quiero hacerlos tarde! ¡Petty, sé que te agrada mi compañía, pero debo ayudar a los ciudadanos contra la rata que tiene la vida! ¡Te extrañaré, Gatoman! ¡No creo! ¡Ahora Betty, vuelve a ser un héroe! ¡Gatoman, el espantador de las ratas en camino! ¡Hagamos ya! ¡Oh, no puedo volar! ¡Deseo que la camioneta vuele! ¡Yahú! ¡Oh, oh, ni te atrevas! ¡Fin! ¡Ya regresamos con los padrinos mágicos! ¡El Nickelodeon! ¡Súper cargado! ¡Súper suave! ¡Súper tamaño! ¡Prepárate para una explosión! ¡Súper Sónica! ¡No te pierdas los nuevos episodios de Henry Danger! ¡Hoy! Esta temporada en I Am Friends El romance aumenta Mientras que el drama baja Pero con su mejor amiga Dayton a su lado Harán lo mejor para mantener el secreto a salvo Y sobrevivir a la escuela secundaria ¡No te pierdas Sian Frankie! Un tipo completamente nuevo de poder femenino ¡Escena! ¡Hoy! ¡Cinco de la tarde! ¡Escena! ¡No te pierdas lo mejor para ver cebo! ¡Conoce Asi! ¡Ay! ¡Oh, mia! ¡Me gustan las emociones fuertes! ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta con los Padrinos Mágicos en Nickelodeon. Los Padrinos Mágicos en terror y desayuno.